El segundo sorteo de Renta y Gana tiene más de 2.500 millones de pesos en premios. Participa en nuestros dos sorteos y gana fabulosos premios. En mayo, televisiones, videocaseteras, coches, viajes, cruceros y premios instantáneos. Y en el sorteo de junio, nuestro primer premio, un videocentro totalmente equipado. Además, al rentar, búscale y gana premios al instante. Videocentro premia a los que rentan. No esperes más. Esto es La Locura. Renta, diviértete y gana.